En primer lugar, Elena Glebova, patinaje formidable en la élite desde los últimos 8 o 9 años. Nació en Tallinn, vive en Hackensack, entrenando con Igor Kokrabek. La coreografía de su programa corto ha sido David Wilson y de su programa libre, Sailing Burn, o sea, los primeros espadas en esto del mundo de la coreografía. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué sonrisa! ¡Qué sonrisa de Glebova! ¡No va a tener problemas! más. Qué elegante. Qué elegante. Triple, triple, que le ha salido. Hay patinadoras que lo han hecho, que lo han intentado cuando menos. Triple Salkov, doble Axel. Buen programa. Ella ha tenido esta temporada una puntuación de 46 puntos, pero está claro que esta patinadora es una patinadora de mucho más nivel. Ha llegado a estar por encima de los 50 y tantos. Está cerquita, como ven, de la puntuación de Túrkila, en técnica. No es la puntuación que estábamos comprobando antes, que no era la puntuación más alta, pero eran 28 y pico las de Túrkila, pero 28.04 es la de Gedeván Esbili, que es la que está primero. Marcan no la puntuación técnica más alta, sino la de la patinadora primera. Aquí está el triple toe loop. Fíjense qué deslizamiento, cómo se toma su tiempo entre un salto y otro. O sea, es que lleva la patina perfecta. Qué bien. Termina completamente la rotación. Ahí no hay pero que valga. la patina perfecta. Necesita 54.79 para esa primera posición. Muy bien, muy bien. Pensé que tenía 46. Sólo con la puntuación técnica que tenía, que estaba marcando, que eran 28 puntos. Bueno, bien, pues también le pasa a Glebova lo que a otras patinadoras, que es que en un momento dado el programa corto lo hace especial y el libre se le va la cabeza. Ese es el truco, ese es el kit de la cuestión, hacer los dos programas en el mismo torneo. Bien. Porque a veces la emoción lleva. 54.68. Mejora su mejor marca. 54.68. Se va a la segunda posición a una décima de Lene Gedeván Esbili. Pero bueno, son estas patinadoras con esta categoría más que tienen que estar arriba. Y dos de ellas, Gedeván Esbili y Glebova, escuela soviética, escuela rusa, clarísima. Vamos a ver. Porque ahora viene la pentacampeona de Europa, Carolina Kostner. Ha sido cinco veces, vamos, desde el año 2007 está en el w Gracias.